...de forma general se pronostica entonces desde el final de la mañana cielos parcialmente nublados, nublado en ocasiones fundamentalmente en el final de la tarde, cuando podrán ocurrir algunos chubascos y tormentas eléctricas. Y parecía resultarle aquel un día tranquilo de junio, con calor de verano en San Manuel, municipio de Puerto Padre al norte de las Tunas. Llovería, no más. Era 1982. Jorge Ramiro Márquez Cruz tal vez hubiera preferido quedarse en casa. Más, el sentirse tranquilo consigo mismo, solo lo conseguiría una vez finalizada la jornada de trabajo. Arriba ya disimulaba la sorpresa. No había llovido, estaba en seco. Eran las dos y cuarto más o menos. Yo sentí el olor a esa pólvora, donde yo perdí el conocimiento. Ahí quedé fulminante. Entonces, sentí como un aire acondicionado que me invadió. Eso fue lo único que pude apreciar. El frío ese, donde vi como si fuera un cordón eléctrico, así de rojo. Me quemó el pelo, donde me levantó los empastes, donde me perforó los tímpanos, donde me quemó la camisa, la camisa la jibizó, donde me descosió el pantalón por el lado derecho y me llevó las puntillas de los botines. Pasaría un año, y otro, y otro. Pasarían cinco. Otra vez, temporada veraniega, de tarde, casi a la misma hora, también en junio. Pero, parecía como si Jorge fuera el escogido para los caprichos de la naturaleza. Fue en la tienda, frente a la tienda de Santa Bárbara, en Casa Esperanza, con el roliar hidalgo. Ahí sí estaba lloviendo. Ahí llovió. Llovió fuerte. Yo ahí perdí hasta el conocimiento, pero fue con menos afectación. Ahí sentí yo cuando un hierro candente se introduce al agua, que hace la contracción esa que suena. Hoy, Jorge anda su camino. Sus articulaciones no son las de antes. Sus carnes, un tanto blandas, han perdido la dureza en los tejidos. Aún así, este hombre de 56 años sorprende por la constancia de su espíritu. En sus funciones de pequeño agricultor, se le descubre superando metas trazadas por él mismo. Y como si lo custodieran los fenómenos naturales de los que ha sido testigo, Jorge muestra la presencia de otros 13 rayos caídos, todos cercanos a su casa durante los últimos dos años. La zona tal vez pudiera resultar una suerte de hechizo. Mas, Jorge bien sabrá escapar si por tercera vez, él es el elegido. Yo lo que veo es como una hebra de hilo rojo. Mientras yo no veo eso, todo anda bien. Pero ese hilito rojo siempre me ha sido fulminante. ¿Le tiene miedo a los rayos? Sí. Tengo temor. 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 En el primero me pusieron pararrayos, ahí dice mucha gente por ahí el pararrayo.